Sencini, el querido Boquita, la pelota para Melano, para el Picante, lo tiene Belgrano, lo pone el Picante... ¡Gol! De Belgrano, César Pereira, le dicen el Picante, definió fantástico, gana Belgrano en Córdoba señores. El Picante Pereira dice que Belgrano está ganando, 1 a 0. Linda definición de César Pereira. Parece ese puro bailo a salir, ¿no? Le entregó una buena porción de arco que Pereira no tenía, porque se estaba abriendo y además un central de Colón lo perseguía. Así llegaba Romero un poquito tarde, pero es muy buena la definición porque Pereira, cuando lo ve, cuando levanta la cabeza, lo ve venir a bailo. Coruchet, ese fue junto, Coruchet, le va a quedar a Gigliotti, viene el empate, Gigliotti, lo pone Gigliotti... ¡Gol! ¡Gol! De Colón, se te tenía que dar, animal, Gigliotti, la tercera fue la vencida. Gran definición de Gigliotti, gran coraje de Colón para salir a buscar el partido, señores. 12 minutos, 1 a 1. Bueno, acá está, está habilitado, Gigliotti cuando sale el remate, y después está despierto, logra llevarse la pelota antes. Pega en Turús el balón, lo frena un poco, esto le da chance a Gigliotti de llegar. Medio segundo tarde al cruce llegó Olave. ¡Aquino! ¡Aquino! Tocará para Martín Zapata, a ver qué hace Zapata, Zapata, ¡pégale Zapata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Zapata, qué golazo, qué zapatazo, qué sablazo! Martín Zapata, en el tramo final del partido, gana el Pirata. Señores, Belgrano de Córdoba, 2, Colón, 1, golazo de Martín Zapata. El próximo no lo juego, pero antes gano este, dijo Zapata. Los encaró, encontró el resquillo y sacó el remate. Acá está Zapata. Nunca miró el arco, él sabía dónde estaba. ¡Golazo! ¡Meót thisö Salma! ¡Golazoστad, el tramo!